Hemos llegado a Asos del Reino Católico Sos es tan hermoso como complicado de recorrer con silla de ruedas debido al empedrado del suelo y al desnivel de sus calles Impresionante Nos encontramos frente a la casa del Palacio de Sara Aquí nació Fernando el Católico La calle para llegar hasta la casa de Sara es muy inclinada Con scooter o silla eléctrica no tendremos problema Cuidado con la silla manual ¡Ostras! Y es un palacio que en su momento fue el colegio de las niñas Porque los niños y las niñas estaban separados Este es el sistema de recogida de aguas que todavía funciona Mirad toda la humedad de lo que ha llovido se recoge aquí en este aljibé Nos encontramos en la judequía de Sos del Reino Católico Y esta es la plaza de la sartén Y entonces cuando entraban pues bueno la tocaban y les recordaban que sería la Torah, la ley de Dios Cuando se convierten en el cristianismo lo que hacen es tapar la Resusa y hacer en la parte superior la inscripción de la cruz Que es el símbolo externo de que los miembros de la casa se han convertido al cristianismo Nuestro recorrido por las calles de Sos nos lleva extramuros Para disfrutar de unas vistas espectaculares Y conocer los matacares que estaban en las torres defensivas Y se tiraba a los enemigos de todo y nada bueno Sos significa sobre, encima de, está claro ¿no? Encima de una roca, estamos sobre una colina Eso es Sos del Reino Católico Aquí estamos con un grande, con Berlanga Porque en Sos se grabó la película de la vaquilla Que ya sabéis, la película más cara del cine español hasta 1984 Sos del Reino Católico, con Berlanga 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 Sos del Reino Católico, con Berlanga